La Organización Mundial de la Salud, si no haces caso, allá tú. Quédate en casa, oh hey, quédate en casa, dale quédate, quédate en casa. No sacas muchachas, hay un pirujo afuera, si el mundo está en cantera. Ahí está el coronavirus, mi vida, Italia, no hay chino. Si no toman medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa, oh hey, quédate en casa, oh hey, quédate en casa. No sacas muchachas, no hay chino. No te metas en lío, quédate en casa, oh hey, quédate en casa. No sacas muchachas, oh hey, quédate en casa, oh hey, quédate en casa. Esto no es pa' juego, pa' el mundo entero, cuida la abuela, cuida la abuelo. Si nos unimos, venceremos, somos humanos, demos la mano. No importa el político que siga tú, el planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar, esto es coronavirus, te vamos a parar. Quédate en casa, oh hey, quédate en casa. No sacas muchachas, hay un pirujo afuera, si el mundo está en cantera. Ahí está el coronavirus, mi vida, Italia, no hay chino. Si no tomas medidas, estamos bien molidos. Quédate en casa, oh hey, quédate en casa. Quédate bien, ese coronavirus, no te metas en lío. Todos mis respetos son valientes profesionales, que están curando como animales. Para ver si el pueblo de esta sale, tú sí que vales. Es el momento de decir hermano, que el mundo entero, seamos paisanos. Es el momento de dejarme por envidia, dice familia. Quédate en casa, oh hey, quédate en casa. No sacas muchachas, hay un pirujo afuera, si el mundo está en cantera. Ahí está el coronavirus, mi vida, Italia, no hay chino. Si no tomas medidas, estamos bien molidos. Quédate en casa, oh hey, quédate bien, ese coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, oh hey, quédate bien, ese coronavirus, no te metas en lío. No me salgas pa' la calle, en la noticia está en detalle. Cuídate, no nos falles. Porque la cosa está bien mala, o tú no has visto el panorama. Oh my God, oye, cuidadito, ese virus no para. Quédate en casa, que por tu bien. Es el coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, oh hey, quédate bien. Es el coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, quédate, quédate en casa. Quédate en casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente. Yo me quedo en casa, tú también